¡Adiós! De vuelta vengo yo Estaba ocupado ese número Aló, aló Por fin me contestó Yo quiero hablar urgente Con mi abuelito Salió, no está ¿Y a qué hora volverá? Entonces yo lo llamo En un momento más Aló, aló Abuelo, ¿cómo estás? Te llamo porque tengo Una novedad Ayer, ayer Qué gran casualidad Yo me sacé un 7 Matemáticas